Joder, no veo nada, tío. Está en Papúa, no me viene a esto. ¡Ahhh, no! Fuck. Yo me voy a cagar en todo lo cagable. Te lo juro, ¿eh? Yo me voy a cagar en todo lo cagable. Don Ramón, como te escapes, te juro que te convierto en... carne para mi restaurante. Vale, lo voy a romper. Vale, para no tener problemas, luego le pondré el carruaje de nuevo cuando lleguemos. Pero esta zona es horrible, tío. Es todo. Se me están... ¡Ugh!